Música Un día como hoy, 17 de septiembre de 1894, moría José Manuel Estrada, diputado nacional, escritor y rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. Es también conocido por su extensa obra escrita sobre educación. Fue también una de las figuras más eminentes de la oposición al laicismo y uno de los más renombrados oradores argentinos involucrados en el debate por la ley de matrimonio civil. En conmemoración de su fallecimiento y en honor a su ardua lucha por la educación argentina, se celebra este día como el Día del Profesor. Un día como hoy, 17 de septiembre de 1894, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.